Serás que se ha escuchado algunas cosas Será que no te sabes entregar Quizás esperas un beso, un beso o no Será que no lo sabes entregar A veces cerca y a veces tan lejos Y a veces ya no sé ni qué pensar Dime que sí, dime que no, dime que vas a ser tú y yo Dime que estás diciendo que no entiendo tu vida y tu calor Dime que sí, dime que no, dime que hay algo entre los dos Y que tu silencio se lo lleva a mi el sol y devuelva mi ilusión Tal vez yo soy un que fue enamorado Que cuando te sonríes vuelve a ver Será que mi cariño no te importa Será que tienes miedo entregar Dime que sí, dime, dime que no Dime que vas a ser tú y yo Dime que estás diciendo que no entiendo tu vida y tu calor Dime que sí, dime que no, dime que hay algo entre los dos Y que tu silencio se lo lleva a mi el sol y devuelva mi ilusión Y solo déjame alcanzar el desintenso Hoy déjame participar ¡Viva la bolita! ¡Viva la bolita! ¡Viva la bolita! ¡Viva la bolita!